Ya estamos de vuelta en este, su programa de plazadelatecnología.com Mi nombre es Gaby Cosseres y hoy tenemos en el estudio una tableta de gran funcionalidad que se adapta a cualquier persona y necesidad. ¿Quieres saber cuál es? ¡Vamos a verla! Hola, ¿qué tal? Seguidores de plazadelatecnología.com Mi nombre es Antonio Arroyo y el día de hoy les voy a presentar la tableta de la marca Point of View móvil 10 pulgadas tablet. Y como lo dice su nombre, es una tableta obviamente de 10 pulgadas, muy ligera y bastante portátil. Cuenta con el sistema operativo Android Jelly Bean y un procesador Cortex A8 de 1.2 GHz. La memoria RAM es de 1 GB y la memoria de almacenamiento tiene una capacidad hasta de 8 GB. La pantalla es una pantalla IPS táctil con una resolución de 1280 x 800 píxeles. Aparte cuenta con una salida de HDMI mini para que lo conectes en tus monitores o televisores más gratis. Algo muy padre es que cuenta con un G-sensor. Este sensor mide las fuerzas G que le aplicas a tu tableta y así percibe que está siendo puesta en movimiento. Te servirá para muchas funciones de aplicaciones que lo utilizan, como juegos, medidores de vibración, pedómetros, rotación de pantalla, etc. También tiene un lector de tarjeta mini SD y una entrada de micro USB. Una entrada también para auriculares para escuchar música en todas partes y además con su Bluetooth de 2.1. Esta tableta está llena de posibilidades y te puede servir de muchas maneras. Sea que quieras checar tus mails, mensajes, organizarte con un calendario inteligente o simplemente jugar juegos, navegar por internet, escuchar música y mis favoritas ver películas. Esta tableta te lo da todo a un precio demasiado accesible. ¿Y tú qué esperas? Visita la Plaza de la Tecnología más cercana y consíguela al mejor precio. Pero para aprender más sobre tecnología y tabletas tan buenas como esta, suscríbete a nuestro canal y disfruta de nuestras reseñas y lo último en tecnología. Además, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales para saber todo lo que sucede en plazadelatecnología.com y conocer las mejores marcas a los mejores precios. No se despeguen de su canal, plazadelatecnología.com, donde encontrarán las mejores marcas a los mejores precios. Y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse al día de todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología. Esperamos sus sugerencias y comentarios aquí abajo. ¡Gracias!